Bienvenidos al resumen semanal de la SBS. Estamos unidos por la protección. Así es, la Subsecretaría de Protección lideró la segunda reunión de la Mesa de Alto Nivel para combatir el reclutamiento de menores por maras y pandillas, con el apoyo de entidades del Estado. Se definieron metas para fortalecer la protección y mejorar la convivencia en las residencias de abrigo. Un gran paso para la seguridad de las y los adolescentes. ¡Garantizamos atención de calidad! Sí, en este año, DERCID cerró con éxito su última reunión del año, donde 150 directores de centros de cuidado infantil aprendieron el procedimiento para tramitar el plan de evacuación con la CONRED. Además, se entregaron 4 nuevas autorizaciones y 50 revalidaciones. ¡Fortalecemos familias! Profami celebró su décimo aniversario y la graduación de 80 padres, madres y tutores de la Escuela para Padres, junto a 9 adolescentes que completaron su taller de liderazgo y crecimiento personal. Reinserción en Acción En Quetzaltenango, la SBS, el organismo judicial y aliados compartimos experiencias en el intercambio de buenas prácticas de las sedes de medidas socioeducativas para fortalecer la reinserción de adolescentes. ¡Gracias INL por el apoyo! Esto fue todo por hoy, gracias por acompañarnos, ¡hasta la próxima!